hola amigos bienvenidos a este día vamos a ver cómo ocultar la ventanita esta que nos sale siempre que utilizamos otro navegador en la cual nos invita a descargar web chrome pues resulta un poco molesta vamos a utilizar esta extensión la podemos descargar desde la tienda de complementos de microsoft edge aquí en lugar de quitar como yo ya la tengo me aparece esto pero en vuestro caso simplemente aparecerá o instalar o añadir o algo similar posteriormente vamos a vamos a ir a la ventana donde aparecía este anuncio o pestaña y luego sobre la ventana vamos a pulsar el botón derecho a blog y bloquear este anuncio aparece la ventana de upload en plan asistente nos pregunta si elemento está oculto ya se ha ocultado entonces deberíamos darle está bien si todavía no se hubiese ocultado simplemente habría que mover aquí para un filtro más severo digamos en este caso como se ha ocultado le vamos a dar a estar bien a está bien y a confirmar y ya estaría vamos a actualizar para ver si vuelve a salir no sale más nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y buen día